Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ronald Koeman ya es historia y es mejor recordarlo como jugador que como entrenador, porque como técnico ha sido un verdadero desastre. Sergi Barjuan ya es el entrenador interino del Barcelona que va a dirigir el próximo partido del Barça en Liga en casa contra el Alavés. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que pese que Al-Assad no quiere soltar a Xavi antes del día 3 del próximo mes de noviembre Xavi Hernández va a forzar su salida y todo indica que va a estar aquí en Barcelona a la ciudad condal el sábado por la madrugada. Firmará por el Barça el domingo por la mañana y se sentará en el próximo partido que tenemos en Champions el martes contra el Dinamo de Kiev. Me parece una grandísima noticia que Xavi fuerce para estar aquí lo antes posible y que pueda dirigir el próximo partido crucial que tenemos en Champions contra el Dinamo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!